Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús 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 mírame se oye gritar a la gente poder grande está llegando a este lugar la presencia del Señor está aquí es Jesús quien sana a los enfermos que da la vista a los ciegos el que se habla a los nudos el que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame algo está pasando en este lugar alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente poder grande está llegando a este lugar la presencia del Señor está aquí es Jesús quien sana a los enfermos te da la vista a los ciegos el que hace hablar a los mudos ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame mírame Jesús mírame 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 y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de él todo este tiempo él ha seguido caminando en la iglesia sanando sanando y liberando porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer hoy y siempre Jesús mírame Jesús mírame mírame y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame algo está pasando en este lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, y a donde voy, y es fácil si tú, me llevas, de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, y es fácil si tú, me llevas, de tu mano, mucho más fácil si tú, me llevas, de tu mano. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Santo. 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 Con tu Espíritu, transformame Señor con tu Espíritu. Transformame Señor con tu Espíritu, transformame Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico. Sáname Señor, sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor con tu Espíritu, sáname Señor con tu Espíritu, sáname Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. ¿Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven amor al Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, llena mi vida. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, wzorca. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos, y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré en Espíritu de Dios. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Y, por mí, me abro a tu presencia. Que alumbra el día, las luces de agua viva, gracias Señor por mi nueva vida, porque me sobrará la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, por siempre darme tu consuelo, por tu amor que es eterno, y que me hace tan feliz, gracias Señor, por tu gran misericordia, porque aunque yo no te merezco, tú te dejas sentir en mí. Gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra el día, por las luces de agua viva, gracias Señor por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Jesús, te queremos dar gracias infinita, por tu amor y misericordia, por este privilegio que nos das, de alabar tu santo nombre. Gracias Señor, porque tú eres mi esperanza, y en medio de mi alabanza, yo te proclamo mi Señor. Gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra el día, por las luces de agua viva, gracias Señor por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, por tu amor y misericordia, desde que te conocí. Fluye, 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 en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, diré, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora Espíritu, Espíritu, sopla Aquí está mi vida Para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides Que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Espíritu, sáname Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río en el río En el río de tu espíritu Luché como un soldado Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río en el río en el río En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar este seco corazón Se viento de ti Subérgeme 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 Lléname de crisis Subérgeme 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 Oh, gracias Señor Por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Subérgeme Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo llegara a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Y tocar el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tu tienes poder para hacerlo Levántame Oh Levántame Señor Jesús Solo tu tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús анию Señor Jesús io Señor Jesús Gracias por ver el video. 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 Junto a mi Quiero más Quiero más de ti más de tu tu presencia mi mi Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más de ti más Quiero más Quiero más de ti de ti más y tu Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más quiero 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 moverse Quiero más Quiero más quiero quiera Espíritu Santo de Dios. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Moria Chancur Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle